Así sería la animación Digamos, ¿no? De la buen Hikari Pero yo lo que les comentaba Ahorita que estamos viendo la animación Es de que en esta parte Hay una parte que es esta Que aquí como que el cabello termina De repente, ¿no? O sea, como que Hay un parón así Que no continúa como la misma acción Del viento que está siguiendo El pelo, entonces yo lo que haría Es en esta parte O sea, aquí ya lo puedo mostrar Es continuar con la acción, ¿no? Digamos, aquí continúa el cabellito así Ahí está Así Digamos así Así que continúe el pelito Así Digamos Que continúe el mismo movimiento Del pelo de aquí Del buen este All Might, entonces aquí, ¿no? Que continúe la acción, digamos, aquí Del pelo Aquí, pum O sea, que se siga moviendo, ¿no? Que haya Que haya esa continuidad aquí así Y después aquí a lo mejor Que vuele un poquito más, ¿no? Digamos aquí así Ahí está Y después aquí un poquito más, ¿no? Así Ahí está Entonces, vean Ahí está, ¿no? Se sigue el mismo movimiento Y vean la diferencia Ya nada más con estos dos cuadros Que agregué Vean cómo ya se ve diferente, ¿no? O sea, como que hay Una continuidad de la animación Y no termina de golpe Vean Entonces, este Yo recomendaría Que fuera de esa forma O sea, que no se termine así de golpe Que de hecho aquí Pues ya le agregó, ¿no? El movimiento Pero Pues yo haría eso Yo haría eso De este De modificar el tiempo Y la otra La otra Parte Que podría ser también Es de que En estas partes Que estoy viendo aquí De Del pelo Es que Aquí siento que Obviamente le exageró Un poquito La forma de Del pelo de All Might Entonces Yo creo que también sería Respetar un poquito ello O sea En esta parte Que tenemos aquí De hecho En cuál En aquí En esta En esta Obviamente Sé que le está Exagerando aquí Un poquito Esta parte Del pelo Pero Pero siento que Tampoco No debería tener un cabello Así tan pronunciado Entonces Yo lo que haría Es más o menos Como que Tener El movimiento Un poquito más Más cercano ¿No? O sea No tanto Exageración Pero digo Ahí ya es cuestión De cada quien O sea Como que Por ejemplo Aquí hacer el pelo Un poquito más chiquito O sea A lo mejor Por acá Ahí está Por ahí También No exagerar Tanto Ese tipo De pelo Vean Creo que se ve Un poquito mejor Así sin Exagerar tanto El movimiento Del viento Porque siento que Aquí lo quiere Enfatizar mucho ¿No? Aquí Hikari Pero yo respetaría E igual Aquí pues En cuestión De que El movimiento Del cabello Pues este Pues ahora Sí que Ya depende De cómo Quieres Que se mueva El pelo Pero Pues sobre todo Para movimientos De cabello Siempre seguimos Ondas ¿No? Ondas Para hacer el cabello Entonces yo Lo que recomendaría Aquí A Hikari También que Continúe con ello ¿No? Por ejemplo Esta parte Que hizo aquí Del cabello Yo la veo rara ¿No? Entonces yo Lo que haría Es también Dividir Por partes Digamos Por secciones Sería dividir Este pelo Que tenemos aquí En uno Digamos aquí Sería Este Un frame O bueno Más bien Este Una parte del pelo Y aquí sería El dos ¿No? O sea dos Y lo que haría Es Que se muevan En diferentes Este Direcciones ¿No? No seguir una misma dirección Porque siento que también Eso se ve raro A lo que me refiero Es a esto Miren Lo voy a poner acá Vamos a crear dos capas Aquí le ponemos La terminación de A Que ya saben Cómo es esto Le ponemos aquí Creamos una nueva capa Aquí Le pongo acá ¿No? Entonces Aquí para A Va a ser este pelo A es este pelo Que tenemos aquí ¿No? De hecho Mira Lo voy a marcar Con este pincel Que es un poquito más duro Entonces ahí está Ahí está A es este pelito Que tenemos aquí ¿No? Digamos aquí está El pelo De All my Aquí está Este pelo Que le hizo Entonces aquí Sería A1 ¿No? Entonces ahí está eso Y después creamos Otra Que se llame B Y lo ponemos acá Ahí está Extendemos esto aquí Y lo dividimos Que sería Esta siguiente parte ¿No? Que es el pelo de acá Que yo lo que haría Como les digo Es tener una diferente dirección Entonces lo que haría yo Es hacerlo Hacia este lado Hacia acá Ahí está Y respetar un poquito Pues esta Esta sección Que tiene aquí De all my ¿No? Como que medio así Cuadrado Bueno más bien Como así este No tan No tan curviado Sino como que En zigzag Digamos Entonces haría eso Y le pongo B1 ¿No? Sería en dos secciones Ahí estaría Entonces ya avanzas Tu animación Por ejemplo Aquí le damos un 2 Y Cambiamos esta dirección ¿No? Que a lo mejor Que sea un poquito más Más así Volando hacia acá ¿No? Entonces ahí está Lo hacemos así Ahí está Así ¿No? Y después nos vamos A la segunda parte Que es este cabello Y lo abrimos un poquito A lo mejor Hacia acá ¿No? Hacia adentro Ahora Les digo Para cambiar de dirección Un poquito Para que no tenga El mismo Ritmo Y que se vea Un poco extraño Estas partes Del menchón Digamos aquí Entonces ahí está Más o menos así Y vean Ya tiene diferente Dirección ¿No? Entonces ya tiene Diferente dirección Y tiene diferente Este Tiempo cada cosa Entonces dividir Esas partes de De pelo Yo es lo que haría Así ¿No? A2 Y después aquí también Este B2 ¿No? Así ¿No? Lo vas dividiendo Por partecitas Les digo Ahí ya sería cuestión De mejorar Este Más este tipo de pelo Hacia Donde quieres En verdad Que vaya a la dirección Y todo ello Pero Pues sería hacer Este tipo de De mejora ¿No? Para que El pelo Tenga un poquito Más de Más dinamismo Si lo ponemos así Ahí está ¿No? Más o menos así Como que dividir Dividir por secciones Así el pelito Entonces pues sí Eso es lo que yo haría Aquí ya se están dando El beso Ya están antojando No antojen por favor No antojen Qué rico Obviamente En esta parte Lo primero Que obviamente yo haría Es corregir un poquito La anatomía ¿No? Porque siento que Obviamente aquí Este La cabeza Y la dirección De todo ello Está Está curiosa Entonces este Yo lo quería Pues a lo mejor Es Con referencia a esto Aquí pues haces Tu Tu círculo de referencia Aquí marcas Tu Tu dirección Que más o menos Es la vista Que tiene esto Y más o menos Pues la La dirección Que tendría Ello ¿No? Entonces pues más o menos Yo haría así Así esto Así Y pondría como que Los ojos ya un poquito Más hacia acá ¿No? O sea apuntando un poquito Más al Al personaje que tenemos Acá ¿No? Mejorar todavía más La anatomía Más de lo que yo hice aquí Este nomás es como De referencia Entonces ahí está Entonces ese sería Una ¿No? Y ya la segunda Pues es aquí ¿No? En esta parte Cuando se dan aquí Y el beso así Bien antojable Bien sabroso Vean que Que exquisito Obviamente Aquí también Tendremos que checar Mucho lo de los labios ¿Eh? Porque aquí Parece como que está Besando Como que el Cachete Podríamos decir Entonces Como que este cachete O esta parte del labio Que tenemos aquí Desaparecería ¿No? Tendría que ir por detrás Y aquí tendría que ir El Este El labio ¿No? Porque siento que se ve Un poco raro A mi parecer No sé como lo vean ustedes Pero esa parte de Del labio Si debería Este Cambiar O sea más o menos así Pero si Tendremos que checar eso De De como Podríamos representar ahí El beso así Sin que se vea Extraño Ahí Porque si siento que O sea como lo había representado Aquí El labio sentía como que Estaba por arriba O sea algo Extraño así Como que No sé Pero bueno ¿Cuál más? Y mira esta parte Esta animación está Está más de interesante Mira aquí ya Hikari se Se emocionó Y empezó a hacer aquí Cuestiones más Dinámicas Ok Y creo que no O sea Como es el boceto Pues no vería Una corrección A ver Igual se puede ir Paso por pasito Igual a lo mejor Lo que haría Es como que Concretar más el dibujo En este Porque siento que Es mucha Abstracción Digamos No se entiende muy bien En ciertas partes Aquí si no Obviamente que aquí Está jalando Con su puño Su lengua Y la está enrollando Pero si Concretar más eso Entonces yo lo que haría Por ejemplo aquí De esta parte Que aceleró Obviamente agregar Aquí las líneas De acción Estas Que siempre Les he mencionado Igual le pueden Aumentar aquí Como un poquito Más Como más La línea Que se vea Más dura Y yo siempre Que utilizo Cuando es en líneas De acción Utilizo otro pincel Que es por ejemplo De caligrafía Por ejemplo Puede ser este Que es un poquito Más duro Y vean Como se ve Así Hace un poquito Diferente Y yo siempre Utilizo otro tipo De pincel Así Entonces yo Lo que haría Sería por ejemplo Hacer esto Y también Irle cambiando De tamañito Así Ahí está Entonces Pues yo haría Eso Que se vea Así Y también Agrandar un poquito Esto O sea Hacerlo más Más en En perspectiva A lo mejor Como que resaltar Esto así Más así Creo yo Porque se entiende Un poquito Más Ahí está Entonces un poquito Más así Ahí está Y a lo mejor En esta parte Que aquí Cambie ya De movimiento Aquí de perspectiva Poner la lengua Ya de este tamaño ¿No? Así O sea Agregarle un frame Más aquí Así de exageración Igual Acentuar un poquito Aquí la línea Esta Con Yo agregaría Con Esto Vean Así A lo mejor Así O sea La lengua Un poquito Así Exagerando Esto Regando aquí Las líneas Estas De acción Que les digo Está Esta Así Así Regamos Otra Aquí Así Así Ahí está Ahí está Así 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 Ahí está ¿No? Entonces Agregaría uno extra ¿No? Entonces mira Por ejemplo Aquí lo vamos a poner acá Entonces Hacemos esto Hagan de cuenta Vean Ahí está el movimiento Y pum ¿No? Cubre todo Y ya después Cambiamos a esta parte ¿No? De aquí Del movimiento De Tzuyu Vean Entonces así Yo lo haría Como que más rápido ¿No? Ahí está Y ya después Regresar a esto Que aquí le agregó Este Hikari En la animación principal O sea En la animación Que ahí vi Ahorita Lo que yo Cambiaría Es Este Esta parte De que le agregaste Estos Es mi Estos Es mi Frames Estos De aquí Porque si te das cuenta Primero Lo que hiciste Es utilizar Frames Hacia la derecha Hacia la derecha Entonces Una de dos Si estás utilizando Smear Frames Así Tiene que seguir El mismo Sentido Porque aquí Cuando lo utilizaste De esta forma Así como En diagonal Se ve raro Y además Como no es un movimiento Así No es un movimiento Este Rápido Donnie Creo que se ve Se ve raro Cuando agregas Smear Frames Sobre todo Los Smear Frames Recuerden que La mayoría Se utiliza Cuando son movimientos Así rápidos O sea Es que El personaje Está cambiando Mucho De movimiento Así Y que La pantalla Apenas Ve el movimiento O digamos Lo vemos En pantalla Y vemos Estos Smear Frames Y aquí Yo siento Que no es O sea Es la excepción Porque Es un movimiento De giro Hacia la derecha Entonces Yo no le veo El sentido Que agregues Estos Smear Frames Yo lo que haría Pues es Continuar Haciendo La animación Así normal Como la tienes Aquí O sea Hacerlo así Así Sin ese Ese Este Sin estos Smear Frames Que agregaste aquí ¿Sabes? Pues hacer este cambio ¿No? O sea De aquí Aquí Sin esos Smear Frames Y ve Creo que se ve mejor O sea Ya nada más Con este cambio Ve O sea Ya sin esos Smear Frames Creo que Quedaría mejor El personaje ¿Sabes? O sea Sin agregar Esa parte Que tú Que tú le hiciste Ahí De este De querer Agregar Smear Frames Pero Pero si yo lo que haría Mirar eso O sea Ahí tengo el mismo Personaje aquí Y lo que haría Nada más es Agregar Un frame Aquí de De este Intermedio De que baje el cabello O sea No agregar tantos frames Porque si no Siento que el movimiento Se ve raro ¿Sabes? O sea Como que así Así Más o menos O sea Ahí está Y después otro frame A lo mejor aquí Al tercer frame Así Así Y que ya termine El pelo acá ¿No? O sea Ya Aquí Así Y ya que Quede en su Posición natural Digamos ¿No? Así O sea No agregarle tantos frames Ese es el El consejo Que yo podría decirte Así Ahí está Ya Igual a lo mejor Hay un intermedio Que podría hacer Para Para que continúe la acción Pero ahí estaría O sea Es lo que Lo que yo haría Eso Ahí está Así Literalmente A lo mejor Agregarle otro frame Por aquí Para que no termine así De golpe Sino Un frame Por aquí A lo mejor Aquí Aquí así Ahí está Ahí está Pero así No agregar tantos frames Ahí está Y ahorita lo estoy haciendo rápido Ahí está Entonces así Ya Nada más con esos frames No agregar tantos Ahí está Ya ves Así Así Creo que estaría mejor No sé cómo lo ven Pero yo siento que sí se ve mejor De esa forma No exagerar tanto los frames O sea Obviamente sé que sí Los utilizan mucho así Para reducir la velocidad Este Eh Para hacer otras cuestiones Pero como este es un movimiento Así como muy Rápido Y que Este Bueno no tan rápido Sino más bien como un movimiento Muy seco Digamos Pues no 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 hay el por qué agregar tantos frames ¿Sabes? Aquí está El buen Dak A ver Ok Ojo Me miraba Me sorprendió el Dak ¿Eh? Ojo Pirojo con Dak Que sí tiene Tiene cositas Tiene cositas aquí El buen Dak Sí le Ya le mueve Al shitpump Del buen Dak Ojo Que la animación me gusta Y tu estilo Tu estilo de dibujo No sé si lo tomaste de alguien Pero me gusta ¿Eh? Tienes un estilo particular Eh Creo que lo más evidente aquí Es que Estás repitiendo O sea No estás redibujando Si no estás copiando Y pegando La La El mismo dibujo Que digo No está mal Es más como De hecho esto se utiliza mucho En los animatics No sé si conozcas eso Que son los animatics Pero es lo que más se utiliza Ahora bien Lo que haría Para este tipo de movimientos Obviamente Si es este Si es que el personaje Este Tenga un diferente dibujo ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Que lo dejes así Con 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 este cuerpo Que está aquí Pero la cabeza La gires tantito O sea Como que la La pongas Hacia Hacia acá O sea Como que Se baja un poquito ¿Sabes? Así A lo mejor ¿Sabes? O sea Como que baja un poquito La La mirada Lo que puedes hacer Mira Checa Checate un tip Que te puede mejorar Un poquito La 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 animación Es que Para que no quede Todo así Tan Tan Este Tan seco Digamos O sea Como que se vea La animación Muy Muy así Este Como que está Nada más En una posición O sea Si lo quieres mantener En una posición Está bien O sea Lo que Lo que está acá Digamos El cuerpo Las cejas Y todo eso Lo puedes dejar De esa forma ¿No? Así que Que se mantenga Nada más En una Este En una posición ¿No? Todo esto Pero lo que puedes mover Es el cabello El cabello Lo puedes mover O sea Y lo puedes dividir En secciones Ahorita Lo que estábamos Hablando Por ejemplo Estos mechones Los puedes Llamar Como B1 Este mechón De acá Lo puedes llamar Como C1 Y los mechones De acá Lo puedes llamar Como D1 ¿No? Así Entonces lo que vas a hacer Es lo divides En capas A eso es lo que A eso es lo que voy Lo divides en capas Entonces este cabello Lo vas a dividir Así ¿No? Así B1 Por ejemplo Aquí este Este mechón Sería B1 Abres otra carpeta De animación No sé si manejes Este Programas de animación Pero bueno Más o menos Si no entiendes Pues ahí después Te explico En otros Videitos O directos Ahí si quieres preguntar Pero bueno Este O sea Este lo divides También en capas 1 ¿No? Y vas a abrir otra Que se llame D1 ¿No? Ajá Sí D1 O como tú Le quieras llamar Entonces Lo tienes dividido así Y ahora lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Es Cada No sé Por ejemplo Yo siempre Casi en los pelos Le dejo 3 frames De diferencia Ahorita no nos vamos a basar En este Lo vamos a basar acá Ahí está Cada 3 frames De diferencia Va a seguir moviendo Los pelos Ahora lo puedes mover Diferente los pelos O sea Uno para acá Otro para acá Otro para acá Así te vas O sea Como que le vas combinando O sea El movimiento del cabello Ve como ¿Ves lo que hace? Nada más con este Con estos dos Dibujos que hice Ve Y ya Copiando y pegando esto Mira Puedes hacer un movimiento Ve O sea Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y ve como se puede ver Ve ¿Ves eso? O sea Ya nada más con Dos frames Ya hay movimiento ¿No? Ya con estos dos frames Ya hay movimiento Pero ahora Si quieres algo ya Más complejo Todavía le puedes seguir aquí ¿No? O sea Te vas Otros tres frames Le cambias Y otra vez ¿No? O sea Si el movimiento Iba hacia acá Si lo mueves Hacia acá Este lo mueves Otra vez Hacia acá Este hacia acá Este Este hacia adentro ¿Verdad? Si este hacia acá Si es que lo quieres dejar así Este Que nada más se mueva tantito Pues ahí está Mira Entonces pues nada Igual aquí ya lo puedes repetir Bueno yo utilizo algo que se llama Que se llaman Smir Frames Digo Smir Frames Este Recuperación O frames de recuperación Que digamos son frames Para que Lo explico así de rápido Para ya no perder tanto tiempo También Es que Son frames Que son movimientos así que Chiquitos Digamos por ejemplo Aquí lo junto Lo más posible Al siguiente cuadro Digo al anterior cuadro Que tenía Así Los junto Así Los junto Lo más que se pueda Aquí Así Y ve O sea son cuadritos Que se mueven poquito O sea son cuadritos Que se mueven poquito Y son de recuperación Y ya después Utilizas Los anteriores frames Y ya los vas combinando así Así Dos Y uno Y ya Lo vas moviendo así Ve Ya ves O sea Ve esta parte de aquí Ve como hace Como un rebotito Ve Ahí está Pero le puedes agregar Otros frames Y que dure un poquito más O sea A lo mejor que dure cuatro Frames Y ve Ahí está ¿Viste? Entonces nada más Son cuestiones de que Tú le quieras agregar A la animación Eso Y ya Entonces Entonces pues yo lo que haría Cuando tienes un personaje Que no se mueve Agregar frames Así que En el cabello O ropa si tiene Y va a tener mejor este Movimiento ¿No? Digamos Entonces ve Ahí está Entonces ahí está Mira Si lo muevo así O sea con esto Ve como se ve De hecho Justamente ve Nada más hice la modificación Y es a lo que iba ahorita Eh Que yo lo que haría Es como que más Meterle un poquito más De perspectiva Por ejemplo A esta parte O sea El movimiento Lo veo muy bien En cuestión de animación Lo veo bien En los Smith Friends Esta parte que utilizaste Que se utiliza mucho De que Desaparece el personaje Y después vuelve a aparecer Eso me pareció muy bien Y más como que es una acción De De rapidez Aquí de que se regresa O sea como que avanza y regresa Eso está bien también Eh Aquí ya lo vemos ya de frente Aquí ya vemos el dibujo Ya más en concreto O sea Bien dibujado Aquí es El uso de Smith Friends Para Para esta parte de Creo que es un Yoyo ¿No? Un Bat Ah no perdón Es un Bat Que lo lanza Aquí Aquí está Ahí ya se va transformando Aquí vemos todo bien Bien Aquí el uso de Smith Friends En el brazo Bien Ahí lo veo bien Aquí yo lo único que haría Por ejemplo Es que Por ejemplo Este dibujo Yo lo que haría Es Hacerlo más Eh O sea Aumentarle la La El uso de perspectiva Más grande Eso es a lo que me refiero O sea Esto Aumentarle más Así 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 Yo lo que haría Esto O sea es como que aquí Aquí viene la animación Y pum Se acerca más Y después En esta parte Que vemos acá Exagerar más Este Este ataque ¿No? Aumentar esto De Este Un poquito El tamaño Así Ahí está Entonces así O sea ya realiza El ataque Este Que lanzaste Así Y después Aumentarle otra vez Aquí otro Y Rellenar toda La cámara Así Con el poder Pero ve Por ejemplo Ya hace esto ¿No? O sea ya no más Con esos tres frames Creo que Eh Cambia esa perspectiva Y se ve más Ese ataque ¿No? Que Como lo tenías aquí Es este Como que un poquito Más alejado De la cámara Digamos Entonces así E igual Cuando lanza este poder O sea como Quitarlo Así Quitarlo Quitarlo Aquí el poder Y Que regrese A este frame ¿No? Al menos Ahí está Ya ves O sea de hecho Con Creo que Lo que destaca Ahora más Es el personaje De aquí ¿No? Este Que le agregue Este El de aquí De hasta enfrente Ve Este que está aquí Creo que es el que Destaca ya ahora De aquí De la animación Ve Entonces Fum Fum Pues aquí Que tapa De la animación De la animación De la animación De la animación Gracias.